Hola, tú eres hija de la maestra Julia, ¿verdad? Sí. Ay, ya decía yo, está súper bonita. Tanto que me quiero tomar una foto contigo, ¿va? Sí. Sí. Vente. Maestra Julia. Hola, holguita. Hola. Espérame en el auto, mi amor. ¿Qué te pasa, Erika? ¿Por qué saludas tan familiar a mi hija? Ay, es tan linda su hija. Hoy nos hicimos amigas. Mira la foto que me tomé con ella hoy. Es tan inocente. ¿Qué? Ojalá que mi novio no se vaya a enojar por el 5 que me puso en su examen y le vaya a hacer algo. Sería una pena que algo le pasara. ¿No sabe quién es mi novio? Ahorita se lo muestro. Mire, mi novio es el Lorde de los Altos. ¿El Lorde de los Altos es tu novio? Ajá. Y a él no le gusta que me reprueben. A él le gusta que me pongan puros dieces porque soy una tronfadora. Así que ya sabe, maestra, puros dieces. Y ya no le quito más su tiempo. La veo mañana en el salón. Ay, ya quiero ver las calificaciones finales en el pizarrón. Vamos. ¿Y para qué las quieres ver si ya sabes que reprobaste? Ay, pues uno nunca sabe, amiga. Aquí estoy y... ¡Tengo diez! ¡Pasé el año con diez! ¡Qué bonito! ¡Muchas felicidades, bonita! Ay, eres la mejor. ¿Pero y cómo le hiciste si no? Pues estudiando, amiga. ¿De qué otra manera? ¿Qué? 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 Buenos días, maestra. Sí, dígame. Somos de la Policía Federal y andamos buscando a la señorita Erika Soto. Erika, te buscan. Sí, yo soy Erika. ¿Qué pasa conmigo? Haga favor de acompañarnos. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? ¿Dónde la van a llevar? ¿A dónde me van a llevar? No, ¿por qué? ¿A dónde me llevan? Están detenidos por los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y posesión de armas exclusivas del ejército. Vámonos. No, no me lleven, yo no he hecho nada. Déjala, ella no ha hecho nada. Ayúdame, por favor. Yo no soy narcotraficante. Por favor, ayúdame. Yo no soy, yo no soy. Yo no soy narcotraficante. No me lleven, por favor, yo no soy narco. Suélteme. Suélteme, por favor, yo no hice nada. ¡Ey, ey, ey! No lo dejes, ella no es narco. Déjala en paz, ya te lo dijo. Si no quieres que también te lleve detenido, deja de agredir a la autoridad. ¡Déjala en paz! ¡Ey, ey, ey, ey! Quedas detenido por agresión física a la autoridad. ¡Vámonos! No, 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 suélteme. ¡No, no! ¡No, no, suélteme! ¡No, no, no! No, no, suélteme. ¡No, no, no! ¡No, no, no! CC por Antarctica Films Argentina